Showtime Spanish, Épisode 35 Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Buenos días a todos y bienvenidos a este episodio de Showtime Spanish. Como lo sabéis, el episodio número 35 no es un episodio normal, sino otro capítulo de nuestra telenovela Verano Español. A ver qué pasa en este capítulo. En el último episodio, Ángel no se ha comportado muy bien en la fiesta de cumpleaños de Ayona. Y Fiona, la amiga de Laura, está a punto de llegar. Pues ya vamos a por ello. Os presento el episodio número 7 de Verano Español. La mañana siguiente, Laura y su madre están desayunando y Antonio se ha ido para comprar pan. What a great party last night. ¿An Ángel didn't spoil it? Oh no, don't worry. Although I don't know that your dad feels the same way. Hmm. Anyway, will we be able to go to the airport to pick up Fiona on Tuesday? Of course. Ah, here's your dad now. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Tú trabajas hoy? Estela, yo está en la panadería. Sí, trabajo a las once. ¿Te ha dicho si se encuentra bien Ángel esta mañana? Pues la verdad es que yo espero que le duela mucho la cabeza. ¡Qué bruto es! Papá, es que... Laura, ¿no crees que tú puedes aspirar a un chico más majo que Ángel? Pero papá... A mí no me gusta. Comportarse así en una fiesta de la familia, pues debería avergonzarse de haberse comportado así. ¿Me vas a montar otro numerito? No voy a montar ningún numerito. Solo preferiría que no salieras con él. Por favor, papá. Si saliera con otro chico, él tampoco sería lo suficientemente majo para ti. Tú siempre metes las narices donde no te aman. Pues es normal. Soy tu padre, ¿no? Mamá y yo lo estábamos pasando muy bien antes de que llegaste. Llegaras. ¿Qué? Antes de que llegaras. ¿Has dicho llegaste? ¡Oh, papá! Me voy a la panadería. Look, calm down you two. I'm not understanding everything here, but you need to speak more nicely to your father, Laura. Oh, whatever. Happy now? You've only been here a few days. For goodness sake, Antonio. She can do better than that boy. He's a waste of space. It's Teresa I feel sorry for. Laura llega a la panadería. Hola, Laura. ¿Cómo te va? ¿Tus padres se lo pasaron bien anoche? Hasta que llegó mi hermano, creo. Pues sí, es verdad. Mi padre está de una mala leche esta mañana. Me ha echado una bronca por nada. Bueno, si tu padre está de mala leche, mi hermano está de resaca. Me lo imagino. Oye, Estela me ha dicho que llega tu amiga. Sí, llega esta semana. Ya la conoceréis. Y dijiste que habla español, ¿verdad? Sí, pues viene para practicar, así que le tenemos que ayudar. ¿Sabes que el fin de semana que viene es la fiesta de San Esteban? ¿Y qué es eso? Pues hay fiesta por las calles y salimos todos de juerga. Es súper guay. Este año hay un concierto en la plaza y vienen ojos de brujo. Pues tiene buena pinta. ¿Podríamos ir? Sí, me encantaría. O sea, que iremos todos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ostras! Aquí viene mi hermano. Yo pensaba que todavía estaría durmiendo. Oye, Laura, te dejamos hablar con él. Buenos días, Laura. Oye, perdona lo de anoche, ¿eh? En serio. Pues no pasa nada. Es que mis padres se cabrearon un poco. Pero da igual. No, en serio. Me siento fatal. Estoy avergonzadísimo. Se me fue la olla completamente. Tranquilo, no hay problema. Pero quizás mejor que vayas a disculparte con mi madre, ¿no? Le diré que estoy sorry. Así mejor, creo. Han pasado algunos días. Antonio y Laura están en el aeropuerto para buscar a Fiona. Ya no tardará mucho. El vuelo llegó hace veinte minutos, así que deben estar recogiendo las maletas. Ahora salen unos pasajeros. ¿Crees que ellos son del vuelo de Fiona? Sin duda. Sí, allí está. ¡Fiona! ¡Ah, I've missed you so much! ¡Oh, hello! Or, should I say, hola. Hola, Fiona. ¿Qué tal? Hola, Antonio. Muy bien, gracias. ¿Qué tal el viaje? Bien. Una amiga de mis padres estaba también en el avión. ¡Qué bien! Así que has venido hablando con ella. Sí. Dame tu maleta. Yo voy a pagar el aparcamiento y ya nos ponemos en marcha. Have you got a car right here now? Dad's hired one for the next two weeks so that we can travel around a bit while you're here. Brilliant. So, how are you? Sí. Tienes que hablar en español. Estamos en España. Tienes razón. ¿Cómo estás? Bien. Ya te lo contaré todo. Están todos en el jardín. Han llegado Ramón y Estela para saludar a Fiona. Aquí están. Hola. Hola. Oye, te presento a Estela. Hola. Encantada. Hola, Fiona. Bienvenida a España. Gracias. Y yo soy Ramón. Hola. Mucho gusto. We'll leave you all to it. Viene también Ángel, pero me ha dicho que le mande un mensaje cuando se vayan tus padres. Todavía tiene miedo de tu padre. ¿Ya habías estado en España, Fiona? Sí. Estuve una vez en Mallorca con mis padres. ¿Y te gustó Mallorca? Sí, mucho. Esto te va a encantar también. Espero que sí. Aquí está Ángel. Hola, Ángel. Un besito. ¿Qué tal? Bien. Mira, esta es mi amiga Fiona. Hola, Fiona. Encantado de conocerte. ¿Has tenido un buen viaje? Hola. Sí, gracias. ¿Y cuánto tiempo vas a pasar por aquí? Estoy aquí durante dos semanas. Así que tendremos tiempo de conocernos, ¿no? Pues sí. ¿Vosotros trabajáis mañana por la mañana? Yo sí, a las ocho. Odio empezar a trabajar tan temprano y no termino hasta las cuatro. Yo también. Perdona, Fiona, es que nos necesitan mañana. Pero pasado mañana ya estoy libre todas las tardes. Um, you're working all day tomorrow. Sí. Trabajo mañana, pero después de mañana ya estoy libre por las tardes. That's fine. Está bien. Tengo mi libro y puedo tomar el sol. Estaré contenta. Pero qué acento tan bonito tienes. Gracias. Laura, Ramón y Estela están trabajando en la panadería. Para la fiesta, ¿cómo quedaremos? Pues quedamos en la Plaza San Javier, ¿no? Como queráis. ¿Vendrá Fiona también, Laura? ¿Cómo? Ah, si Fiona vendrá a la fiesta. Claro. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Y a qué hora empieza el concierto? A las diez. Pues podemos tomar algo antes y luego ir juntos a la fiesta. Ponte ropa cómoda porque quiero estar en primera fila en el concierto para saltar como locos. Vale. ¿Pero qué pasa, Laura? ¿Estás segura de que estás bien? La verdad es que me duele el estómago. Ya sabía yo que tenías algo. Oye, vete a casa, tranquila. Estamos bien aquí, no hay problema, de verdad. Por favor, díselo al jefe, ¿vale? Tú tranquila, descansa. Coge fuerzas para este fin de semana. Es verdad. Espero que te pongas buena, Laura. Gracias. No sé por qué me siento así. ¿Quieres que te acompañe a casa? ¿O que llame a tu padre para que venga a buscarte? No, no, está bien. Quizás un poco de aire me iría bien. La verdad es que hace mucho calor hoy. Sí, demasiado, creo. Ya te mando un mensaje más tarde a ver qué tal estás. Hasta luego. Mientras tanto, Ángel está practicando su inglés con Fiona. ¿Cómo se dice eres muy guapa en inglés? You would say, you are very pretty. Déjame, déjame intentarlo. You are very pretty. Muy bien. ¿Y cómo se dice, me gustan tus ojos? You'd say, I like your eyes. A ver. I like your eyes. Sí, you do speak good English. Bueno, no me iría mal una profesora particular. Hola. Pero, ¿qué pasa? ¿Lora? I thought you were working until four. Sí, ya veo. Bueno, espero que este episodio os haya gustado. Como siempre, vamos a repasar el episodio con algunas frases, con algunas preguntas y respuestas. Yo os voy a dar la pregunta y juntos vamos a decir la respuesta. Yo lo digo en inglés y vosotros lo decís en español. Entonces, número uno. Al principio del episodio, ¿por qué no está contento Antonio? So, at the beginning of the episode, why isn't Antonio happy? Okay, so let's try translating an answer. I'll give you it in English and we'll work out together in Spanish. So, let's begin by saying, Laura's father doesn't think that Ángel has behaved well. So, a couple of things to think about here. First of all, the verb to behave. To behave in Spanish is like saying to comport oneself. Comportarse. So, to behave well, comportarse bien. Laura's father becomes the father of Laura. El padre de Laura doesn't think. So, we're using the verb pensar. It's a radical changing verb. So, it becomes piensa. El padre de Laura no piensa. He doesn't think. That Ángel. Que Ángel. Now, this is the tricky bit. Has behaved well. And there's something else we need to think about here. Because we're saying that he doesn't think that. And if you remember, when you think or believe in the negative, then it's followed by the subjunctive. So, I don't think that he is coming. No creo que venga. Or, I don't think, using pensar, no pienso que venga. So, here, Laura's father doesn't think that Ángel has behaved well. So, he has behaved well, would normally be, se ha comportado bien, in the perfect tense. And what we need to do is change the a into the subjunctive. Because it's the perfect subjunctive here we're looking for. Which, of course, means the subjunctive of the auxiliary verb. So, a in the subjunctive becomes aya. So, the father of Laura doesn't think that Ángel has behaved well. El padre de Laura no piensa que Ángel se haya comportado bien. Let's move on. Laura doesn't want her father to make a sin. Now, to make a sin is one of these idioms that José has been teaching us the past few weeks. So, you may remember that it's montar un numerito. Literally, to mount a little number. So, here, Laura does not want that her father mounts a little number. Mounts being in the subjunctive. Because it's want that someone else does something. Laura no quiere que su padre monte un numerito. Laura no quiere que su padre monte un numerito. But he is very angry. The word that we've used for angry is enfadado. Pero él, stressing the él, está muy enfadado. Pero él está muy enfadado. So, let's do the whole thing. Laura's father doesn't think that Ángel has behaved well. El padre de Laura no piensa que Ángel se haya comportado bien. Laura doesn't want her father to make a sin. But he is very angry. Laura no quiere que su padre monte un numerito. Pero él está muy enfadado. ¿Qué les cuenta Laura a Ramón y a Estela? So, we're talking here about when Laura arrived at the bakery. What does she tell Ramón and Estela? Well, she tells them that her father is in a bad mood. Laura tells them that her father is in a bad mood this morning. So, Laura tells them, Laura les dice that her father, que su padre, is in a bad mood this morning. Now, again, let's use an idiom for this, to be in a bad mood, to be of a bad milk, perhaps. Está de una mala leche esta mañana. Laura les dice que su padre está de una mala leche esta mañana. And that he has given her into trouble for nothing, perhaps, according to Laura. And that he has given her into trouble for nothing. Again, let's use an idiom here. And we're going to use the phrase, echar a alguien una bronca. So, and that he has to her echado una bronca. Y que le ha echado una bronca. For nothing. Por nada. So, as a result of nothing, or through nothing, por nada, has to be por. So, Laura tells them that her father is in a bad mood this morning, and that he has given her into trouble for nothing. Laura les dice que su padre está de una mala leche esta mañana, y que le ha echado una bronca. Por nada. Okay, let's move on. Question number three. ¿Cómo se siente Ángel esta mañana? So, how is Ángel feeling? Well, I would suggest that Ángel is feeling embarrassed. And he's embarrassed about having got drunk at the party. So, to be embarrassed is ser avergonzado. Or, to feel embarrassed, sentirse avergonzado. And you're avergonzado de algo. So, he is feeling embarrassed about having got drunk. So, Ángel se siente avergonzado de... And this is where it gets a little tricky, because we need to use haber in the infinitive form, but because emborracharse, to get drunk, is reflexive, then we put the se, of emborracharse, on to haber, and then use the past participle of emborrachar. So, that becomes, of, to have got drunk, haber se emborrachado. So, let's just try that again. Ángel se siente avergonzado de haberse emborrachado en la fiesta. So, it's avergonzado de... plus an infinitive. And if it were just the present tense, then it would be se siente avergonzado de... ser... whatever. But here we're using it in the past, so it becomes the perfect, and we need to use the infinitive of the auxiliary verb. Haber, whatever, and in this case because it's emborracharse, then we need to put the se of emborracharse onto the haber. Ángel se siente avergonzado de haberse emborrachado en la fiesta. I hope that makes sense. He says to Laura that he will go and apologize to Iona. So, he will go to excuse himself with Iona, literally. So, he says to Laura, le dice a Laura, that he will go to excuse himself with Iona. Que irá, future tense, a disculparse, the infinitive of the reflexive verb, con Iona, y a disculparse con alguien, in Spanish. So, let's put this whole thing together. Ángel feels embarrassed about having got drunk at the party. Ángel se siente avergonzado de haberse emborrachado en la fiesta. He tells Laura that he will go and excuse himself with Iona. He'll go and say sorry to Iona. Le dice a Laura que irá a disculparse con Iona. Número cuatro. Al llegar a España, ¿por qué tiene que hablar en español Fiona? So, why does Fiona have to speak in Spanish on arriving in Spain? Well, it's important that Fiona speaks in Spanish because she is in Spain to practice it. So, it's important that, should be ringing alarm bells in your head, es importante que Fiona, post-subjunctive, speaks in Spanish, hable en español, es importante que Fiona hable en español, because she is in Spain, porque está en España, para practicarlo. In order to practice it, para practicarlo. Es importante que Fiona hable en español, porque está en España, para practicarlo. She already speaks quite well, but she wants to improve. So, already, she speaks quite well. Ya habla bastante bien. But, she wants to improve. That would become, she wants to improve herself, or better herself. Pero quiere mejorarse. So, let's do the whole thing again. It's important that Fiona speaks in Spanish, because she is in Spain, to practice it. She already speaks quite well, but she wants to improve. Es importante que Fiona hable en español, porque está en España, para practicarlo. Ya habla bastante bien. Pero quiere mejorarse. Número 5. Laura, Estela y Ramón van a trabajar mañana. Pero, ¿qué va a hacer Fiona? So, Laura, Estela y Ramón are going to be at work tomorrow, but what's Fiona going to do? Well, Fiona will sunbathe in the garden, and will read her book. So, practice of some future tenses here. To sunbathe, in this case, would be tomar el sol, literally to take the sun. So, Fiona tomará el sol, en el jardín, and she will read her book. Y leerá su libro. It doesn't bother her that the others are working. Now, to translate to bother, you can use the verb molestar. It's not as strong as it would be in English. It doesn't bother her. It doesn't bother her. No le molesta that the others are working. Now, again, she's giving an opinion here, so you're probably thinking already, subjunctive. No le molesta que los otros trabajen. So, the whole thing, Fiona will sunbathe in the garden, and will read her book. It doesn't bother her that the others are working. Fiona tomará el sol, en el jardín, y leerá su libro. No le molesta que los otros trabajen. And last question, número seis. Laura no se siente bien. ¿Qué pasa cuando vuelve a casa? So, as we know, Laura's not feeling too good. What happens when she gets back home? Well, Laura realizes that Ángel is with Fiona. To realize is darse cuenta. So, in this case, Laura se da cuenta de que Ángel está con Fiona. Fiona is helping Ángel with his English. So, Fiona to him is helping to Ángel. Fiona le está ayudando a Ángel. So, as usual, we've got a double indirect object there. Fiona le está ayudando a Ángel con su inglés. With his English. However, perhaps Laura doesn't understand the situation well. So, however, sin embargo, perhaps Laura doesn't understand well the situation. quizás Laura no entienda bien la situación. Entienda subjunctive, of course, because it's following quizás. Sin embargo, quizás Laura no entienda bien la situación. As to the whole thing, Laura realizes that Ángel is with Fiona. Fiona is helping Ángel with his English. However, perhaps Laura doesn't understand well the situation. Laura se da cuenta de que Ángel está con Fiona. Fiona le está ayudando a Ángel con su inglés. Sin embargo, quizás Laura no entienda bien la situación. Bueno, para saber lo que pasa con Laura y con Fiona y con Ángel y también con la Ramón, pues tenéis que escuchar el episodio número 8 de Verano Español. Pero tenéis que esperar porque la semana que viene vamos a volver a nuestro viaje por los países hispanohablantes de Latinoamérica. Entonces, basta ya por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com 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 www.radiolingua.com